En México se están llevando a cabo estudios sobre la biodiversidad en nuestro país, que es muy grande. En el caso de las plantas tenemos más de 22 mil especies. Y dentro de estas especies, obviamente hay muchas que no han sido descritas para la ciencia. Muchas de ellas son utilizadas a veces por los grupos humanos, indígenas o mestizos, y no se sabía que eran especies nuevas. Y en el caso de estas cuatro especies nuevas que describimos a principio de año y después una quinta que apareció en mayo por un investigador extranjero, se ubican en el sur de México, el área más rica en agaves en nuestro país, en América y en el mundo. Una de ellas, que está restringida a un hábitat muy específico en Oaxaca, que se llama agave guipsícola, inventaríamos por primera vez un uso, el uso lúdico. Ningún agave hemos encontrado que tenía un uso lúdico. Y esta es la primera especie que hacen los jóvenes, los niños, para divertirse. Recortan la hoja en forma semirredonda, en el centro levantan parte del tejido formando un ala, pero no solo eso, sino que además las flores se aprovechan, se comen, y las hojas se utilizan también para coser como saborizante. Otra de las especies que descubrimos se llama agave liová. Se encuentra en los valles centrales de Oaxaca y en el valle de Tehuacán. Y resulta que esta especie de manera tradicional se ha utilizado para elaborar mezcal. Es una especie que desafortunadamente se han aprovechado poblaciones silvestres y está en peligro de extinción, por el uso tan intensivo que se hace en la actualidad de las plantas para la elaboración de mezcal. Este es agave quiotepesensis, otra de las especies que se describieron. Este es un ejemplar muy jovencito, todavía son plantas que llegan a alcanzar hasta un metro de alto. De sus hojas se extraen fibras y son ejemplares también armados. Vean ustedes los dientes que tienen, ¿sí? Estos serían los dientes y esta es la espina. Y este viene del área de donde fue descrita la especie, la zona arqueológica de Quiotepec, en Oaxaca. Es agave megalodonta. Megalodonta quiere decir de dientes muy grandes. Y los dientes son estos que están aquí en el margen de las hojas. Estos dientes blancos que se ven aquí llegan a alcanzar dos y medio centímetros hasta tres de largo. Entonces las plantas se dice que son muy armadas. Y en este caso esta planta es lo suficientemente armada como para impedir que algunos animales, principalmente vertebrados, metan las cabezas dentro de ellos. Las especies que se han descritas las tenemos ya creciendo en las colecciones externas del Jardín Botánico, que está a mis espaldas. Y cualquier persona del público puede venir y verlas. Obviamente en los invernaderos tenemos algunas otras que están apenas desarrollándose. Y que esperamos en algún tiempo más sacarlas al exterior para que las personas puedan conocerla, admirarla y protegerla.